... tirados en un callejón fue donde una mujer que no piso ser identificada se llevó la sorpresa de encontrarse a este bebé con pocos días de nacido causando la indignación de residentes de ese vecindario de Chicago Como madre me siento con mucho sentimiento porque como uno puede dejar a su bebé debe de ser una decisión muy difícil El bebé fue transportado a un hospital donde se recupera La policía investiga quien cometió el delito de abandonarlo en un lugar donde pudo haber fallecido Empezamos a recoger la basura en esa área Aparte de eso, también estaba haciendo mucho calor ayer en la ciudad de Chicago Corrió mucha suerte ese bebé